Continuamos con la presentación de nuestros candidatos y candidatas, aconsejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, en estas elecciones 2016. Le damos la bienvenida en este momento a... Marisol Molina Silva, por parte de Madre. Marisol Molina Silva. Marisol, queremos conocer algo de ti. Preséntanos, por supuesto, de dónde vienes, dónde estudiaste, qué es lo que ejerces actualmente. Bueno, yo soy Marisol Molina Silva, como ya dije, soy nacida en Valdivia, con harto ráigo en Payaco, todas mis familias de Payaco, en el sector Santa Rosa Chica, especialmente mi abuelo Juan Molina. Y estudié Educación Parvularia en la Universidad Austral de Valdivia, ejercí 20 años en la Escuela Elbecia, luego estuve en Jují de los Ríos a cargo de toda lo que es la interculturalidad regional. Y ahora, bueno, llegué hace 5 años a trabajar a Payaco, después de que el gobierno de Piñera echó a los empleados públicos. 12.000 despedidos hubo en esa oportunidad, una de ellas fui yo. Así que nos vinimos a Payaco a trabajar al Liceo Rodolfo Mando Filipe, donde levantamos la carrera de asistencia de párvulo, donde estuvimos a cargo 3 años aproximadamente. Así que tengo 3 generaciones de tías que están por los jardines de esta comuna y de la región en realidad trabajando. Y tengo gente que ha ido a varios lugares más. Gente que está ya en la universidad, que me tiene llena de orgullo, mis alumnas que ya se fueron a la educación superior. Y actualmente estoy a cargo de la Casa de la Mujer y del Programa de Género en Educación del DAE. Eso es como la parte laboral, porque siempre he estado como haciendo otras cosas. Soy parte de la red de mujeres, una red nacional. Por eso hemos hecho tantas actividades también complementarias acá con respecto al tema de género en la comuna. Soy vocera de la Coordinadora Memoria y Derechos Humanos, creadora del Mes de la Memoria, que todos los años, hace 11 años, hacemos en la época de septiembre. Soy también en este minuto consejera regional de Cultura. Estoy militante, por supuesto, del glorioso Partido Comunista de Chile. Soy parte de su comité regional encargada de Derechos Humanos y Géneros. Y en realidad tengo como una vida bien inquieta. Soy presidenta también del Centro Cultural Pablo Neruda. Harto movimiento en tu vida. Y vocera también de todo lo que es el movimiento Solidaridad con Cuba a nivel sur. Soy la que forma las brigadas de profesionales que van a Cuba a especializarse o que van a congresos, como ahora, por ejemplo, estamos trabajando fuerte en la brigada artística y en la brigada pedagógica, donde queremos enviar a profesores y profesoras de la comuna de Payaco al Congreso Pedagogía 2017. Muy bien. Participación de Marisol Molina, quien está con nosotros esta hora de la tarde. Marisol, cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva para ser concejala de la comuna de Payaco? Lo que me motiva en realidad es, bueno, primero una forma de devolver la mano a la comuna, en el sentido de que creo que he hecho harto en este corto tiempo que he estado laboralmente acá, porque efectivamente he estado desde pequeña, desde mis primeros meses de vida, todos mis veranos, mis vacaciones, todo allí en el Lago Ranco junto a mi familia, pero es como en el fondo hay mucho por hacer en esta comuna. Trabajar acá es maravilloso porque hay muchas cosas que prenden muy fácil, como por ejemplo iniciativas que estamos queriendo de una u otra forma impulsar, así como estamos trabajando fuerte en el empoderamiento de todas las mujeres, siento que a través del cargo de concejala, lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene un cargo importante, las cosas que se dicen suenan más fuertes y se notan más, ¿cierto? Independiente de que uno pueda hacer siempre muchas cosas, como es mi caso, que soy bastante trabajólica en realidad, creo que es importante poder visibilizar ciertos temas, como es la igualdad de género, como es también el hecho de que me gustaría que nos reconociéramos como una comuna rural e intercultural, para que podamos defender la identidad, instalar algunos temas que ya he estado hablando con algunas organizaciones, para por ejemplo declarar la manta como una prenda patrimonial y defender así a las tejedoras, impulsarla y realizar también actividades en torno al turismo, al agroturismo, al fototurismo, que en el fondo tiene otro nombre pero que es más fácil de entender si lo decimos así, y también en realidad esta es una comuna que es como un diamante en bruto, donde nuestra alcaldesa ha podido sacar muchas cosas a la luz y muchos proyectos que la han transformado en una comuna pionera en los ríos y yo creo que hay mucho más por hacer y aquí hay tremendo potencial, la gente es maravillosa, hay que puro mostrar a esta gente, estamos trabajando, también porque Payaco, bueno, no es menor que Tita Parra en su última avenida, cuando la trajimos, quiso comenzar la ruta de los 100 años de Violeta acá y hay un fondar que está gestándose para que empecemos la ruta de Violeta Parra aquí en Payaco, entonces, y es porque hay mucha gente que ha venido a través de mí, amigos, artistas, porque me muevo mucho en ese ambiente, que han venido a la comuna y han descubierto este diamante en bruto y de verdad hay gente que se ha entusiasmado mucho con lo que es Payaco, con lo que conserve, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos acá, pero ya las mismas construcciones, el sector rural es de una riqueza infinita y que hay mucha gente que la valora y que quiere conocerla. Y eso es lo fundamental. Y eso es lo fundamental y justamente a eso es lo que tenemos que nosotros responder con una buena oferta también, tenemos que poner lugares donde alojar porque mis amigas y amigos cuando los traigo acá los tengo que llevar a la casa de mi abuelita y en Santa Rosa chicas. Ya, pero no es tan lejos. No, pero igual abuso del cariño de mi abuelita, bueno, en Santa Rosa toda la gente es cariñosa así que no es mucho pedir, pero yo creo que hace falta porque hay muchos amigos y amigas que quieren venir a Payaco porque hemos difundido todo lo que se ha hecho aquí y de verdad no hay alojamiento, no tenemos donde alojar a la gente. A quienes nos ven y nos escuchan, ¿por qué Marisol Molina Silva? ¿Por qué ella? Porque llevo, tengo 50 años por si acaso, llevo 50 años de estar en grandes peleas regionales y también nacionales, por cierto. Y en estas peleas nos ha ido bien, hemos dado la batalla por el cuidado del medio ambiente, hemos estado denunciando la injusticia muchas veces, hemos estado dando la cara cuando hay que darla, hemos realizado una carrera política impecable y que es lo que nos caracteriza a los comunistas, que tenemos las manos limpias, a pesar de que a veces nos quieren enlodar, pero todavía nadie ha podido hacerlo, así que hasta ahora podemos mirar en la cara, somos honestos, somos transparentes, todos comunistas y las comunistas, y además creo que estamos dando ejemplos en muchos aspectos, a nivel nacional somos la reserva moral de este país. Marisol, que le vaya muy bien. Muchas gracias y ojalá que me vaya bien y depende de ustedes, si Payaco quiere. Gracias por ver el video.